¿Qué significa soñar con baños sucios? Bueno, significa que estamos siendo afectados por situaciones negativas, o por momentos muy difíciles. Gente malintencionada o perversa a nuestro alrededor. Si logramos hacer nuestras necesidades aún en estas condiciones, entonces lograremos superar los problemas. Gracias por su atención a nombre de Mundo Nírico.